René Quevedo es economista, experto en empleo, y quiero tomar las palabras de la Cámara Opina del pasado fin de semana, hablando de ese desempleo abrumante que hay en nuestro país. Quiero también comentar con él estos dos informes salidos ayer, tanto el de Fitch como el del Banco Mundial para América Latina, y hablando del crecimiento de Panamá, crecimiento que ponderan ambos informes, pero que se constriñe a la mina, a los puertos y al sector logístico, que pasa con la gran masa de panameños y ese desempleo abrumador. Don René Quevedo, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque hablábamos que la economía sigue sin generar empleo. Sí, se habla de crecimiento, se habla de crecimiento alto, el segundo más alto en 2022, el primero más grande de 2023, pero hay que mirar las cifras con cierta prudencia, y sobre todo este informe donde pone en evidencia uno también ese reto de los panameños de la Caja del Seguro Social, y sobre todo, pues cómo quedó la economía tocada después de esta protesta de julio. Sí, sí. Yo creo que lo primero, tenemos que entender que venimos de la peor catástrofe laboral de la historia. En el 2020, Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. En consecuencia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Eso fue algo, no hay país en el mundo que haya tenido un impacto similar. 42% de los empleos formales del sector privado desaparecieron y otro 32% fue suspendido. ¿Qué ha ocurrido? O sea, en este momento no nos recuperamos, efectivamente no ha habido una estrategia de reactivación económica, la estrategia de reactivación económica que tenemos es externa, exportaciones de cobre, ingresos al canal, puertos, etcétera, etcétera. El sector interno se mantiene deprimido, sin embargo, ha habido derrame. Yo creo que es importante porque lo estamos viendo. En el primer trimestre ya se vieron niveles de actividad económica similares y superiores a las de 2019. Inclusive el informe difícil refleja cuando leemos el informe que está en la web el completo, donde hace referencia también al tema de la caja del sector privado y las protestas. Pero hay dos datos para mí, lo que no se mide no existe. Hoy, a pesar de que tenemos la planilla estatal más alta de la historia, que ha habido incrementos importantes, Mitradel, entre enero y julio del 2022, tramitó 42% menos contratos laborales, nuevos contratos laborales que en el 2019. O sea, la generación de empleo formal va 42% por debajo. Pero, de acuerdo a informes de la Contraloría, estamos generando 10.000 nuevos informales por mes. Entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron 6.047 nuevos informales en seis meses. Entonces, existe una altísima precarización del empleo. Bueno, de hecho, esas son las primeras dos conclusiones del informe de la OIT, que señala la informalidad como la principal amenaza. Esto se debe directamente al deterioro en el clima para la inversión privada en el país. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay cotizante. Y sin cotizante, la caja del segundo ya no existe. Entonces, volviendo al tema de Fitch, el informe de Fitch es positivo. Sin embargo, tenemos que entender que tenemos que construir confianza, utilizar estos informes positivos los que salen, porque salen el mismo día que la Unión Europea nos deja en la lista negra. Tenemos que utilizar estos informes positivos, estos signos de respaldo, para construir confianza. Y yo creo que es básicamente el gran reto que tenemos. Bueno, ¿puede salir esa propuesta del diálogo? Es decir, ¿puede convertirse los resultados del diálogo en unos generadores de empleo o en un obstáculo para ese crecimiento del empleo formal que estamos ansiando todos? Sí. Yo creo que parte del problema que tenemos es que ha habido una satanización sistemática de la iniciativa privada. Y la pregunta es si el sector privado no es el que va a poner la plata, ¿quién la va a poner? Yo creo que es bien sencillo. Y vamos bien, ¿ah? O sea, vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios. Entonces, esto no es sentido. O sea, yo creo que... Sí, la Unión Soviética. Sí, o sea, estamos generando 10.000 nuevos informales por mes, dicho por la Contraloría. Al mismo tiempo tenemos una planilla que en informes de hace año y medio del mes la ubicaban en 363.000 funcionarios. Eso no tiene ningún sentido. O sea, si vemos la generación de empleo entre octubre y abril, 60.000 informales, 11.300 funcionarios de 100.000 empleos. 70% de la expansión del empleo es informales y funcionarios. Y del empleo privado, que son 30.000 y tanto, que 75% de esos son temporales. Entonces, estamos generando 8 empleos informales por cada empleo formal. O sea, vamos, insisto, estamos en un proceso de africanización laboral de Panamá. O de sovietización, más bien. Sí, sí, sí. O sea, entonces yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Es como decir, en fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Sin inversión privada, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Entonces, yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Aquí, en una economía como la de Panamá, los cierres y las amenazas de cierre generan desempleo de manera automática. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Miren lo que pasó en la feria de empleo, esta reciente. 25.000 solicitantes para 2.500 plazas, de las cuales solamente el 35% va a ser que nada. Que es la historia de las ferias de empleo. Entonces, existe una demanda muy superior a la disponibilidad de vacantes. Entonces, eso tenemos que encargarlo. Y no va a haber vacantes si no hay confianza en el clima de inversión. Así es. René Quevedo, como siempre, ha acertado tus comentarios. Gracias por esta participación. Gracias por la invitación.